¿Cómo se hace? En contra de la familia y dentro de este apartado se contempla también la falta de proporcionar alimentos como un deber legal hacia las personas a las que tenemos obligación de proporcionarlos. Y nos dice que las personas que incumplan con proporcionar estos alimentos para supervivencia tendrá una pena de entre tres meses hasta cinco años de prisión aquí en el estado de Querétaro. Entonces es importante que usted lo contemple porque no solamente tiene la opción en materia civil sino también en este ámbito penal. Usted podrá acudir al Ministerio Público que es la manera en la que se debe hacer este procedimiento. Acudir al Ministerio Público con su identificación, con las actas de nacimiento de los hijos en este caso y con los documentos que acrediten. Acrediten quién tiene la responsabilidad de proporcionar estos alimentos y en contra de quién se tenga que actuar. Si en el supuesto que usted ya tenga una sentencia de un juez en donde se haya determinado una cantidad para el cónyuge, para el concubino, debe llevarla también, anexarla, para que el Ministerio Público pueda corroborar la información que usted le va a dar y poder integrar todos los elementos de la averiguación previa para poder consignar a esta persona ante los juzgados penales. Es importante también que sepan que esto, este proceso se suspende una vez que la persona haya garantizado o cumplido con las cantidades que hasta la fecha se hubieran debido. Y el otro supuesto que contempla también la ley es para las personas que se declaren dolosamente en estado de insolvencia para dejar de cumplir con esta obligación. Y se los comento por qué es fácil encontrar personas que a veces abandonan incluso el trabajo con tal de no cumplir con esta obligación. Bueno, hay que denunciarlo. Hay que denunciarlo de esta misma manera ante el Ministerio Público con los documentos que ya le comenté, con su IFE, con actas de nacimiento de los hijos, acta de matrimonio en su caso. Y si la tiene también, la sentencia en donde se haya determinado la cantidad y la obligación a cargo de quién debe de correr esta obligación de dar alimentos. Ahí lo tiene. Que tenga una excelente tarde. Hasta aquí la información.